Hola familia, les tengo que contar algo. Bueno, hace tres años ingresaba a la universidad con miedo, con vergüenza, sintiéndome grande, pero queriendo cumplir uno de los desafíos que me había puesto, que era poder estudiar esta carrera. Y por una cuestión con una convicción personal, más que nada, que quería estudiar esto, fue por una cuestión de plata, trabajo, y ahora te voy a hablar un poco de qué va a pasar después que termine esta carrera. Y cuando llegué, la verdad que me entendía muy bien qué iba a hacer de mí, si me iba a ir bien, mal. Y por momentos me fue bien, muy bien, por momentos me fue mal. Por momentos me dijeron algunos docentes, si perdés la materia por no poder, por el trabajo, por lo que sea, está bien también, porque tal vez esto te sirva para afianzar los conocimientos, para poder hacerlo mejor el próximo cuatrimestre. Y yo no quería eso, porque yo ya soy un señor que no me coso de un solo orbor, ya estoy un poco más grande, y sabía que esto iba a hacer que todo se dilatara un poco más. Ahí lo vemos a Dayana González haciendo la sesión de fotos para los mates. Ya llegaron los mates del día de la madre. ¿Y qué tal las fotos? ¿Se portan los modelos o no? Sí, sí, lo bueno es que ellos se quedan re quietitos. Hay que decirle nada, ¿no? Pero tenemos a nuestro asistente también. ¿Cómo anda, asistente? Con esta flor, rara. ¿Con esta flor rara está? ¿Cómo va a estar asistente usted? ¿Bien? Bien. Y esta flor rara, rara. No sé por qué, pero estoy un poco nervioso. Les cuento, el lunes y martes no hubo video, porque no es esto lo que le quiero contar. Ahora voy a lo que le quiero contar, lo que dije al principio. Pero bueno, el lunes y martes no hubo video, porque el lunes necesitaba yo como descansar. Me peleé con alguien también en el fin de semana. No fue con Day. Me peleé con alguien. Y también necesitaba descansar. Y el día martes necesitaba yo estar con mi hijo, y mi hijo necesitaba estar conmigo. Así que me tomé como el día para estar con él, porque realmente él lo necesitaba. Y aunque no es fácil ser chico, ir al colegio, ser amigo, darse a entender, a veces parece una cuestión sencilla, a veces no es sencilla. Y bueno, mi hijo me necesitaba el día martes, así que no se subió video, porque él es la prioridad. Y en sí, ustedes saben que nosotros hacemos video, y compartimos con ustedes, que son familia ya nuestra, son parte de todo este canal. Pero en sí, este canal nació con el fin de dejar un registro de cómo es nuestra vida Mar de Plata, para que el día de mañana mi hijo pueda ver, y sepa que los padres se esforzaron muchísimo para llegar a sus metas, y cumplir sus sueños, y que no bajaron los brazos. Entonces, eso es un poco lo que es la excusa del canal. Y bueno, dentro del mismo canal, después hay otras cosas que se van derivando, pero la esencia del canal es esto, por suerte nunca desaprobé ni una materia, estoy terminando en tiempo y forma, y ahora la pregunta que surge es, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? a ver cómo les fue a esas personas que me sacaron a ese grupo, y... Ah, es verdad que también sacaron. ¿De qué grupo? ¿El del cine? ¿Vos conté? Sí. ¿A vos está con la chica rubia? Sí. Nos sacaron de una... O sea, no éramos un grupo todavía, pero habíamos hablado con un chico, de que íbamos a ese grupo, ¿viste? Porque... Los sueños, es el esfuerzo, es la esperanza, es la gana de pelear, eso es lo que hace que este canal pueda iniciar diferentes a otros, porque hay una meta que es real, tener una casa, venir a vivir a Mar de Plata, varias cosas, y bueno, que nuestro hijo pueda... pueda también aún tener más oportunidades que la que pudimos tener nosotros, así que... Eso es el canal. Ahora, volviendo al otro tema, ya se termina esta etapa, o creemos que ya se termina, fueron tres años, esto es una tecnicatura, no es una licenciatura, así que usted no más puede decir licenciado, y tengo... varias opciones, o pocas opciones, según como lo vean. Si bien uno, si presta atención, todo está lleno de video, de imagen, de cosas que han realizado un realizador audiovisual, todo, desde la cartera del supermercado, los precios en McDonald's, todo eso lo creo, o un editor de video, o un animador, pero hay un trabajo de... un trabajo grande, audiovisual, en todas partes que vemos. Estamos en el mundo, hoy en día, del audiovisual, en el mundo de las redes sociales, en el mundo del streaming, en el mundo de que consumen películas todo el tiempo, y que en un momento se va a agotar, y que siempre va a haber que producir más contenido, y más contenido. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado está, el que también, a su vez, hay muchas empresas que ya no son rentables como eran antes. Un canal de televisión, como Telefe, no sé, como Univision, como cualquier canal de televisión que usted pueda pensar, ya no es tan rentable como era antes, que era todo el mundo, iba a ver directamente eso, al horario que ellos decían, de la forma que ellos decían, y lo que ellos pensaban que estaba bien. Ahora, es como que el poder de los medios está puesto en otro lado, está puesto en las redes sociales, está puesto en diferentes lugares, y entonces es como que hay más diversidad. Entonces usted elige qué ver, en qué momento ver, y cuándo ver. Eso hace que, por ejemplo, una de mis opciones podría llegar a ser, ir a buscar trabajo en la televisión. ¿De qué? De técnico, de productor, de... para jalar cables, lo que usted piense que puede ser un trabajo técnico, dentro de la tele. Ahora, ¿qué pasa? La tele siempre fue un nicho, acá en Argentina, y en otras partes, porque no es tan grande, de que siempre están, básicamente lo mismo. Están los productores, realizadores, todos son lo mismo, y después capaz que son los hijos de quien está en la tele, o gente que entra por acomodo, o por lo que sea. Pero así es la tele, no tiene nada de malo, digamos, es así, se maneja así, no tiene nada de malo, se maneja así. Podría llegar a ser una acción, como así también la radio, pero no la veo tan viable. después hay otra que es muy viable, que es trabajar haciendo eventos, casamientos, cumpleaños, eventos sociales, que es algo que es un trabajo lindo, que muchos desprecian, muchos no quieren saber nada, porque como que, no, no me gusta, pero es un trabajo a donde, vas, haces un servicio, comes, yo siempre destaco, te pagan, estás un par de horas, es una responsabilidad grande, ojo, es una responsabilidad, porque si vos haces más tu trabajo, estás arruinando los recuerdos de una persona, las fotos de una persona, el video de una persona, entonces, es y no es, que es importante, y no es importante, porque también, bueno, son fotos, pero, sí es importante porque es parte del recuerdo de la persona, entonces, pero está bueno trabajar eventos, hemos trabajado, para trabajar en eventos, no hace falta estudiar, hace falta saber, nosotros hemos trabajado antes de estudiar en eventos, y está bueno, acá en Mar del Plata, no tiene las mismas características, que en zona sur de Gran Buenos Aires, que en el conurbano, porque allá hay mucho más eventos que acá, la gente se gasta todo su dinero, para hacer eventos, y acá hay eventos, pero son menos, y como que ya están medio cubiertos, eso me di cuenta, acá, no, hemos hecho pocos eventos, hemos hecho, pero poco, muy pocos, pero tampoco hemos promocionado mucho el asunto, pero siento que ahora sí, tenemos más herramientas, para poder hacerlo, desde el conocimiento, y se puede hacer un mejor trabajo, esa es una de las opciones, la otra opción, agarrar y hacer un tramo pedagógico, para yo poder enseñar, yo creo que enseñando mi idea muy bien, como esto no es una licenciatura, como dije, es una tecnicatura, yo haciendo un tramo pedagógico, podría enseñar en los colegios secundarios, lo que es la materia de comunicación y medios, tal vez, en algunos lugares se llama diferente, pero, podría, como dar clases de peso, en las secundarias, y demás, como ustedes ven, ya estoy un poquito más grande, ya estas cosas tendría que haberlas resuelto antes, pero no importa, las tenemos que resolver ahora, entonces, eso sería una instancia, pero sería como que seguimos estudiando, pero creo que es online, así que podríamos estudiarlo de forma online, y bueno, trabajar, más duro, para poder, vivir un poco mejor, no, económicamente, así que, eso sería una de las opciones, otra de las opciones, que es la cual, yo me anoté, dentro de la universidad, acá, se abre, concursos, para diferentes cosas, ¿no? Yo la otra vez me anoté, para ayudante, no quedé, no me dio como los puntos, quedé en cuarto lugar, una hermosa devolución, por cierto, pero quedé en cuarto lugar, la persona que quedó en primer lugar, tenía un currículum, no sé, tenía ocho vidas, porque tenía, había hecho de todo, y para, por ser ayudante, te pagan, después se abren concursos docentes, pero, bueno, no digo, es una tecnicatura, no creo que pueda calificar para ese concurso, pero, se abrió un concurso, que me saltó ahí, que era un concurso sobre, para personas no docentes, para personas no docentes, y bueno, yo soy una persona no docente, y entonces, uno de esos trabajos era, administrativo, entonces, no tengo experiencia, en el área administrativa, pero yo me postulé igual, porque, acá cara de perro, y otro, era, para seguridad, nada que ver con lo que estoy estudiando, pero si tengo el curso hecho de seguridad, entonces, si yo puedo, trabajar de seguridad, en alguna de las universidades, nacional de Madera y Plata, y puedo seguir estudiando, por otro lado, de forma online, lo que es el tramo pedagógico, sería una buena opción, para, tener un trabajo, seguir estudiando, y estar, seguir estando vinculado, con la universidad, así que bueno, esas son las opciones, que tenemos, hasta el día de la fecha, hasta, y no solo que se presentó, y que aprobamos, sino también, que, aprobamos, y fuimos, el mejor, equipo, en sacar la mejor nota, nos sacamos, un 9, y, pocos se sacaron esa nota, pocos sacaron 9, digamos, todo, nuestro grupo, todos sacamos 9, en otro grupo, hablaba, uno sacó un 9, 7, 8, pero, en el mejor grupo, fuimos, nosotros, es, es una casa increíble, así que, el día lunes, ya vamos a ir a, a rodar, faltan algunas cositas, que, por ejemplo, tengo una sola batería, una sola batería, necesito, más de una batería, para poder grabar, estoy tratando de resolverlo, porque si no lo resuelvo, la batería sale, sale, 70 mil pesos, pero el problema, es que, en Buenos Aires, acá no hay, mar de plata, entonces, que me llegue, al día luna acá, no va a llegar, no va a llegar, entonces, estoy viendo, cómo hago, para resolver eso, a diferencia de otro grupo, no vamos a alquilar, equipos, porque no vamos a valer, de lo que tenemos, y de tratar de contar, una buena historia, y, el gasto más grande, que tenemos que hacer, es ir hasta Santo Domingo, el combustible, la comida, así que bueno, lo logramos gente, logramos llegar, a esta etapa, de llegar al proyecto, final de graduación, a ir a rodar, y a presentarlo, y ver si aprobamos, y todo, y ya, está, lo logramos, lo hicimos, lo hicimos, y no lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer, porque para mí, esto fue pensarlo, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 17, 18 años, y hoy, después de tanto tiempo, ya teniendo 35, 34, bueno, ya por ahí, ya teniendo 35 años, ya decir, bueno, por fin, costó, pero por un montón de cuestiones, un montón de cosas, y bueno, nunca es tarde, así que bueno, dicho todo esto, muchas gracias, nos vemos mañana, con un video que tenga que ver más, con Mar del Plata, nos vemos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!